que te acarician las olas de ese mar que a ti te baña son tus mujeres hermosas como perlas y coral yo quiero volver al puerto, yo quiero volver al puerto para nunca más parechiar con mi puerto de la cruz, hay el puerto de la cruz señoras, señores, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos esto es la tertulia de turismo dentro del programa de Tanemir Canario que estamos aquí como chiquillos con zapatos nuevos ojalá dentro de poco podamos recibir a todos en el fotingo radiofónico de esta casa de Radio Realejo pero por lo pronto vamos poco a poco abriendo ya esas opciones y oportunidades quiero saludar a través del teléfono al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo Juanma, buenas tardes buenas tardes Isidro, buenas tardes a todos a los compañeros, al equipo técnico y a los oyentes y nada, a iniciar otro viernes más aquí del tertulia del puerto de la cruz como Dios manda bueno pues de antemano muchísimas gracias que recuperamos, estás con nosotros nos pues sentimos muy contentos de que todo vaya ahí para en cauce y desde aquí un fuerte abrazo para ti, para Elena y la familia ¿de acuerdo? y para Jesús que pusimos incluso en el Face esa entrevista que le hizo José Gregorio me encantó y bueno que vamos a hablar de cosas que seguramente a todos les van a interesar muchísimo como concernientes al puerto de la cruz saludos también a Pedro Díaz que también está por teléfono Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? muy buenas tardes a todos los compañeros que están hoy que creo que el equipo que está hoy casi completo los faltan algunos, espero que por algunas razones pues lo echamos de menos y como a Geray hicimos la invitación hicimos la invitación expresa a todos bueno pues de todas maneras seguramente será porque no han podido o no tu momento será pues de todas maneras Isidro quiero también felicitar a Radio Realejo para que cada día coja más lo que el esfuerzo que hacen todos los viernes y a los compañeros también que quita un poquito su tiempo precisamente para estar hoy viernes con nosotros y también a ese gran equipo que tienes ahí a esos grandes técnicos que sin ellos pues no seríamos nada y a ver que es lo que hablamos hoy que es las perspectivas que hay de turismo y también por supuesto las mejorías del puerto de la cruz y del norte de Tenerife muy bien, pues muchísimas gracias a Pedro Díaz saludos por aquí él estaba peleándose ahí con los auriculares y al final pues se los puso Mateo Pereira buenas tardes, bienvenido buenas tardes Isidro, buenas tardes espérate, espérate, ahora, ahora creo que se acopló no, ahí está yo lo bajo es que tienes amor el volumen de los cacos muy alto sí, puede ser pero bueno, de todas formas ahí se te oye a ver, pues ya lo voy regulando ahora mejor, ¿no? sí, tú oyes también, ¿no? sí, yo me escucho perfectamente venga buenas tardes compañeros Juan Manuel bienvenido de nuevo a esta, a tu casa a tu programa deseándote que tu mujer se encuentre bien gracias y que te echamos muchísimo de menos la tertulia Pedro, buenas tardes buenas tardes queridos oyentes y a nuestro equipo técnico que no que no nos falte también el saludo para la realización que siempre está ahí dando la caña bueno, muy bien pues ahí está Mateo Pereira que como saben también los miércoles se prodiga con nosotros en ese apartado de turismo que bueno hay noticias bonitas para contar en el día de hoy saludo al amigo Pepe Farray Pepe muy buenas tardes hola, buenas tardes Isidro buenas tardes compañeros de tertulia y buenas tardes como no para la audiencia que siempre está pendiente y nos oye a través de estos medios y para ese gran equipo de sonido que siempre están pendientes y gracias a ellos pues sacamos estos programas tan importantes como tiene está Dimir Canario y su director Isidro Pedres muchas gracias bueno pues las tres jotas como los buenos jamones las tres jotas José Lito las tres jotas y demás bueno pues sí yo agradecidísimo como digo a todo el mundo en esta entrada de hoy ojalá que dentro de poco podemos quitarnos esa mascarilla y alguien me decía Isidro claro que sí lo llevaremos a cabo y haremos una tertulia afuera que se nos han brindado sitios para que hagamos la tertulia y nos han dicho cuando quieran ustedes saben que puede hacer la tertulia arriba estuvimos hablando Pepe lo sabe con Luis el rana Luisito que es uno de los grandes pues también baluartes del turismo porque también esos turismos oiga los negocios están tierra adentro como dice el otro de embajadores de todo lo que viene por aquí y lo que tenemos y entonces pues vamos a hacer claro que sí pues hincapié en todo ello agradecidísimo como digo a todos y a los que no han podido estar pues bueno que invitados quedan para cuando quieran y también ya les digo a través del Facebook de el grupo de la tertulia de turismo que pueden comunicar miren cuenten conmigo como lo hace Mateo como lo hace Pepe como lo hace Juanma o como lo hace Pedro en este caso en el día de hoy pero bueno tendremos tiempo para que todos y el deseo mío ferviente es que puedan venir todos y participar de ellos bueno dicho lo cual vamos a comenzar con pues esas cuestiones y claro por deferencia porque como hace tiempo que no está con nosotros Juan Manuel Reyes nos puede poner si quiere el primer tema Juanma que nos quiere presentar hoy que habías pensado algo bueno pues en principio un poco mi consejo va a ser por lo más urgente y lo más urgente es que la gente con este tema de la guerra y demás está un poco precipitando otra vez con el tema de los productos todos nos acordamos del inicio de la pandemia que todo el mundo lo vio por comprar papel higiénico ahora les ha dado por el aceite de girasol que mucha gente ni siquiera lo usa porque el de oliva es mucho más sano y bueno y ahora con la amenaza esta de las huelgas de los transportistas pues nos están hablando ya de otros productos yo solamente llamar a la gente a la responsabilidad que por mucho que acumulen después esos productos tienen unas fechas de caducidad y se les van a quedar ahí en casa inutilizables entonces hay que tener un poquito de sentido común que a veces es el menos común de todos los sentidos y que no se nos presenta otra buena eso está claro con este tema de la guerra y como ya llevamos más de 20 días en lo que me imagino yo que el señor Putin pensaba que iba a ser un entrar y salir como lo hizo como pretendía también que voy a poner un símil inmerso en la gesta el 25 de julio y no ha sido así se ve que la guerra se está demorando y nos tiene a todos en vilo y estamos hablando de la inseguridad de poder entrar en una tercera guerra mundial que es un tema bastante preocupante ¿verdad? bueno hay que y que por supuesto va a afectar al turismo si hay una noticia a última hora la acabo de leer antes de empezar la tertulia que lamentablemente no es muy grata y es precisamente que ya este hombre ha dado la orden de guerra total lo cual quiere decir que los misiles ya no son uno o dos son todos y están bombardeando están destruyendo matando a Mansalva y se espera que caiga pues seguramente la ciudad porque están haciendo las escombros que pena que estemos hablando de ese tipo de cuestiones de muerte y de desidia en una sociedad como la de hoy en día donde todo el mundo dice que ya no pegaba la guerra que no pegaba la guerra pues fíjense ustedes gente que tenía sus trabajos su vida hecha y miren dónde están de ellos por cierto lo hablaba yo con Mateo y era el hecho de que hay cerca de cuánto no me acuerdo cuánto era pero son cerca de una centena cerca de 100 personas que están alojadas en diversos en hoteles y en apartamentos etcétera del puerto de la cruz y que ahora son refugiados que no se pueden volver a su país lamentablemente o algunos hombres quieren ir a luchar y entonces han cogido otras vías pero aquí han dejado las familias entonces eso estamos hablando uno llega a pensar uno llega a pensar que que pierde la esperanza verdad porque en el pleno siglo XXI que siga imperando de alguna manera el egoísmo y ese afán de poseer y de someter al otro en el ser humano nos parece de verdad a veces para tirar la toalla pero precisamente estos detalles como el que ya haya algunos cientos de refugiados en la ciudad del puerto de la cruz hospedados en algunos hoteles nos abre también a la esperanza porque eso quiere decir que hay otras personas que por otro lado se preocupan del prójimo y están próximas lo que pasa es que suele ser más escándalo aquel que es un loco y un suicida que el que realmente se basa en un espíritu en nuestro caso vamos a llamarlo cristiano que es la religión que tenemos y yo llamo en ese sentido a la gente a que de alguna manera piense un poquito más en el prójimo y en sí mismo verdad bueno y además que hay que recordar que no son rusos porque ha habido una rusofobia dicen por ahí contra los rusos y muchos de los rusos están sufriendo en sus propias carnes esa dictadura de Putin y por lo tanto es injustísimo hablar de los rusos en términos generales como tampoco se puede hablar de nada lo que pasa es que yo soy crítico con respecto al tema de los refugiados no porque no merezcan al contrario tenemos que entregarnos pero también me gustaría a mí que con la gente siria y con la gente subsahariana que viene tengamos los mismos yo no he visto a taxistas de Barcelona o a gente de aquí sin ir a Barcelona asociaciones de aquí que quieren ayudar recoger dinero para al contrario mira tú le van a dar dinero al negrito esto y tal se da cuenta es decir que no es lo mismo lamentablemente estamos hablando de una diferencia que no debería existir porque guerra en África existe hambre en África existe tortura y gente masagrada entonces claro pues ojalá que como bien dice Juan Manuel esa actitud cristiana que sea la que impere y al final pues entre todos que hay muchos misioneros que se la están jugando yo he escuchado en la entrevista pero bueno no quiero ir más allá porque ustedes son los protagonistas Pedro Díaz tú que nos dices al respecto yo solamente digo una cosa yo lo lamento mucho lo siento mucho porque esto ya venía promocionándose y diciendo desde hacía tiempo estaban todas las armas preparadas y los tambores de guerra que iba a pasar iba a pasar y por lo visto ha pasado yo desde aquí desde este medio quiero solidarizarme en primer lugar con los ucranianos y en segundo lugar pues todos los que están aquí yo lo único que digo una cosa habrá tanto dinero en el mundo para solucionar los problemas que tenemos los agobiantes problemas que tenemos en España con lo del problema que hemos tenido y que tenemos con lo del volcán de la palma con las riadas o sea con las desgracias que hemos tenido en España y ahora tenemos otra desgracia que están viniendo a cientos y a miles refugiados políticos niños y mujeres o sea habrá tanta ocupación en España y pues mantenerlo que me parece muy bien pero ¿quién son los que mantienen a esa gente? y son los que mantienen ¿quién son los que mantienen a los que no llegan a final de mes? y son ¿y quién son los que mantienen a los que no tienen trabajo y están pasando las canutas? bueno pues pongo eso en el medio de ustedes la Unión Europea y obviamente la solidaridad entre los países europeos que creo que se ha demostrado Pedro ojalá que siga así porque gracias a la Unión Europea entre otras cosas estamos teniendo dinero para poder pagar los ERTE y muchas cuestiones que están por medio y ojalá como digo fuera extensivo también a esa gente que viene de África yo para no extenderme para no extenderme mucho porque también los compañeros que tienen ahí tienen que decir algo y hablar yo solamente lo único que les digo y digo que ese dinero que lo han emprestado que no los han dado cuidado que no pueden ahora bajar los grandes costos de la gasolina del gas de en fin de la cesta de la compra porque eso hay que pagarlo el dinero que los han emprestado porque eso hay que pagarlo y entonces el gobierno actual no puede bajar eso hasta tanto en cuanto vaya a la comunidad europea y le digan qué productos puede bajar y cuáles no pues imagínense imagínense ustedes lo que tiene que pagar Ucrania lo que tienen que pagar esos países que están al limítrofe y la gente que ahora mismo es que claro uno habla desde la distancia que hay veces que la distancia es una injusticia pero hay veces también que es un sosiego ¿por qué? porque esa gente tiene ahora un frío arriba tremendo bajo cero no tiene calefacción no tiene aceite no tiene esto no tiene lo otro no tiene comida el otro día mataron a muchos que fueron a buscar el pan para su familia fíjense ustedes buscar el pan para yo terminar para que le deje también a los compañeros para terminar yo espero que el señor Putin y la comunidad de Rusia pague todos los gastos de guerra que le han hecho a Ucrania espero que pague con la vida o con lo económico con lo que tienen y reconstruyan ese país otra vez que no vaya a ser siempre lo mismo que pagamos siempre los platos rotos la comunidad europea bueno pues teniendo yo a Mateo y Pepe delante de mí yo no quiero señalar hablen ustedes como un diálogo hablen ustedes sobre el tema en cuestión bueno tenías ese conocimiento porque tú lo dijiste de lo de los ucranianos en Puerto de la Cruz ¿no? si si eso es cierto bien es cierto todo lo que han dicho también los compañeros aunque bueno yo tengo mi que te digo yo con el tema de lo que comentaba Pedro bueno eso es según con el ojo con el que se mire y bueno yo lo respeto pero que para nada estoy de acuerdo con eso porque ahora se está viviendo una guerra y lo que es más necesario ahora mismo acatar y ayudar sobre todo por el hambre que están pasando unirse por eso mismo independiente por eso se llama unión europea si no no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos vale eso es lo primero y bueno y que también hay que tener en cuenta que Ucrania es una nación o un país que también se quiere incorporar a la unión europea que por eso tiene el problema bélico si porque Putin no quiere que entre no quiere que entre la UE entonces está clarísimo ¿no? esta guerra se pensaba que iba a durar 15 días si y ya van por 3 semanas o sea que entonces ahí hemos visto yo me llegaban las imágenes ayer que me compartían donde los los tanques rusos han quedado parados en el camino por falta de gasolina por han quedado bloqueados dentro del barro que no lo han podido ni sacar o sea que imagínense la potencia que dice que es la mayor potencia del mundo en armamento el ejemplo que está dando a las imágenes y las imágenes tan deplorables que están dando de un ejército que no avanza y que y que está quedando como está sin comida los soldados que dicen que son que los han llevado ahí engañados y bueno cuanto menos hablemos de la de lo bélico mejor pero bueno vamos a hablar de lo que estábamos hablando antes y también por supuesto como dijo Juan Manuel con el tema del papel higiénico y ahora con el aceite yo si yo si hago un llamamiento aquí a las autoridades para que controlen a los supermercados porque lo que no se puede hacer es coger y retirar de las estanterías el aceite de girasol como los retiraron en todos los supermercados luego fueron poniendo pocas cantidades y a un precio y limitando cantidades por persona que eso estaba prohibido porque eso tampoco lo podían hacer ya he oído que están siendo investigados todos y que van a tener una multa bastante buena porque vamos a ver aquí en Canarias no hay desabastecimiento de aceite de girasol por lo tanto no tenían ¿por qué? ¿sabes por qué hacían eso? pero ¿sabes por qué lo hacían? claro para ganar mucho más claro porque tú retienes lo vendes a un precio posterior que bueno de ese cuenta que ya está la botella estaba a un euro y algo y la botella casi a tres euros claro y hace tres días Isidro estaba a dos euros cincuenta sí ya está tres euros y pico en Mercadona entonces ¿de qué estamos hablando? o sea si tú tenías la mercancía ahí si tú pagaste una serie de lo tienes lo tienes en la bodega lo tienes en economatos lo tienes en sus economatos entonces en sus almacenes como quieras llamarlo pero ya lo tenías ahí el transporte ya lo tenías pagado o sea ni le afectaba la huelga del transporte ni le faltaba aceite ni nada de nada por lo tanto eso sí que deben de controlarlo porque me parece que se está robando a la gente del pueblo a los que dicen que van a pasarlo mal porque sería lo más afectado siempre primero el pueblo es lo más afectado esos son los primeros que vayas donde vayas ya lo estás viendo la guerra de Ucrania como tú decías esperando el pan para coger el pan y les cayó encima el emisil que les cayó que ahí murieron unos cuantos gracias a que tenían debajo también en un colegio tenían también un sótano un sótano donde se metieron un búnker y les detenían puesto por fuera que era un teatro y le pusieron con letras escritas con piedras blancas sí sí cierto que niños niños sí y ahí fue y ahí fue directamente o sea un tío que está matando a la población bombas inteligentes matando a la gente civil para estrangular lo que es en sí el estado claro porque estamos viendo una guerra más de lo mismo más de lo mismo estamos viendo una guerra que no es una guerra contra soldados lo que hicieron los nazis lo que hicieron los nazis con los rusos entre ellos también los ucranianos en ese momento pues lo están haciendo ahora los rusos contra sus propios ex compatriotas hasta hace poco es tremendo eso ahí está bueno Pepe tengas tú también yo para variar de la guerra no quiero saber pero si me estoy oyendo y captando lo que pudo de suceder y lo que ya ha pasado que hay momentos que no vale la pena de poner ni la televisión para tu ver las imágenes porque te pones malo de por sí lo que sí estoy de acuerdo es que todos los ucranianos todos los que están aquí refugiados que han venido pues para ellos también ahí hay dudas porque no se puede negar porque para eso bien lo ha dicho Mateo y lo han dicho los compañeros está la comunidad europea en la cual se recibe un capital para solventar toda esta cantidad de problemas y después me voy a lo que acaba de decir Mateo de los supermercados y la aceite girasol la aceite girasol ha sido una moda total porque aquí hay familias en Tenerife en Tenerife como lo puede ver en otra isla de las Islas Canarias que no han consumido nunca una botella de aceite girasol ahora les ha dado por comprar el aceite girasol eso era como cuando el papel ingenico iba a faltar pues señores les digo una cosa cualquier centro comercial de Tenerife o de cualquiera de las Islas sea Mercadona sea el líder quien sea ellos hacen un pedido viene un container de aceite girasol y ellos cuando ellos pactaron ese container de aceite fue a un precio que eso ya sería respetable si lo compré a 1.50 yo lo vendo a 3 claro las retiro porque ahora me pongo al día con las novedades de los precios lo que acaba de decir Mateo pero no tengamos tengamos en cuenta una cosa seguro que ellos van a ser sancionados porque aquí los platos rotos al final de la vajilla lo pagamos todo el consumidor el de la cesta de la compra pero que quede bien claro que esto tarde o temprano ellos los van a investigar pero según ese artículo que es el aceite girasol yo me he dado de cuenta en muchos y muchos de los artículos que tú vas ahora al supermercado ni en el fondo del sexto ves lo que traía con 50 euros porque se les ha ido de las manos y la gente se está aprovechando sobre todo de estas situaciones para que el que tiene cuatro perras dice a este lo dejo sin nada porque lo gasta todo todo en el consumo para el hogar por eso hay muchas no solamente formaciones políticas sino las propias asociaciones de trabajadores de la hostelería y de bueno de industria en general lo que es todo el gremio que tienen que abrir la mano ya a Juan Manuel al tema turístico porque es que no vamos a tener para comer ya no digo para pagar para comer vamos a tener hoy Caritas saca una 633.000 canarios en situación de pobreza y dentro de esos 600 y pico 300.000 agudos y de estos 300.000 agudos 120.000 que son pobres pobres es una burrada dios mío entonces tendremos que si hay tanta licencia para llenar los estadios aquí y fuera de aquí lo hemos visto estos días ayer lo vimos en los estadios de fuera y también lo hemos visto en la península como es que no se deja que la gente venga y participe de Juan Manuel mira Isidro yo abrí un poco este debate con el tema este de la guerra y quiero cerrarlo también para pasar a hablar del turismo aunque no vamos a poder hablar no vamos a poder vivir del turismo si seguimos cayendo en este tipo de crisis que nos han sucedido y no quiero ser pesimista pero tú viste tú pusiste el oro en la llaga antes cuando te referiste precisamente a ese sectarismo que existe por el motivo de la raza del color de la piel y que no nos damos cuenta que estamos en un mundo globalizado en los que dependemos e interactuamos unos con otros y fíjate tú esta guerra que está a miles de kilómetros de nosotros nos está repercutiendo en nuestra economía entonces no se puede aplicar en planteamiento que decía Pedro de que por qué ayudamos a en este caso a los ucranianos y no ayudamos a la gente de aquí o por qué ayudamos a los negritos y no ayudamos a la gente de aquí porque la gente de aquí no está en una guerra ni está muriendo es posible que esté pasando una situación precaria muchas veces por culpa de esos mismos políticos que nos meten esas ideas sectarias en la cabeza que nos dicen no hay que y de eso podemos ver un catálogo de partidos muy amplio que nos hablan de que cómo es que demagógicamente cómo es que dejan morir a los canarios de hambre de hambre yo creo que pocos canarios mueren de hambre no he visto a ninguno a ninguno le ha caído una bomba tampoco entonces hay que ser realista y hay que cubrir las prioridades y después hay que empezar por romper porque estamos en un mundo globalizado y ya no es un canario o un tinerfeño o un canarión no estamos ya un ciudadano de Tenerife no se diferencia nada de otro que está en las antípodas y después cualquier cuestión que nos azote cualquier calamidad cualquier catástrofe nos va a repercutir de una manera a cualquier hermano que esté en el otro extremo y por eso yo te hablaba de ese espíritu cristiano de amar al prójimo y de amarse uno mismo también porque ahí es donde y esa gente por ejemplo que ha subido deliberadamente para enriquecerse de forma usurera el precio del aceite pues no están teniendo ese espíritu cristiano son usureros están teniendo el espíritu del mal sí totalmente igual que el señor Putin está por unas cuestiones que son baladíes que son de poder de egoísmo de soberanía de querer tener y de marginar y de diferenciar entre buenos y malos y etiquetar y a ver si nos quitamos ya el chip ese de tener que etiquetar porque ya ni hay derechas ni hay izquierdas ni hay personas hay que pensar en las personas señores y eso desgraciadamente no está ocurriendo y así nos está yendo es una cosa detrás de otra tanto una crisis sanitaria como una guerra como lo que venga y el ejemplo en La Palma lo tienes también es decir en La Palma te das cuenta tú que se ha salvado la gente por no precisamente por nuestros gestores que nos están engañando y nos tienen distraídos con otras cosas sino gracias a ONG gracias a instituciones mira ahora por ejemplo hay cofradías que están dejando de comprar en Ceres y demás para la Semana Santa para invertirlo en ayudar y de hecho en Sevilla y Macosta que ha habido varios cofradías que han ido con vehículos con autobuses a buscar gente allá y no es precisamente el gestor sino es gente que se siente hermana de su prójimo y que ama a su prójimo y eso hay que empezar a tener en cuenta toda la porquería que nos meten en la cabeza con la política ¿verdad? Juan Manuel si me lo permite también te diré que han ido desde Canaria con una furgoneta fueron hasta la parte de la península y recorrieron todo el camino que incluso tienen una cuenta abierta para todos aquellos que le quieran ayudar para pagar la gasolina para terminar el viaje y para volver por ilusión vamos con Pedro venga por ilusión al amigo Juanma mira yo lo he expresado más vamos a ver yo no he dicho que no quiero ayudar o que no lo ayude al contrario me siento también una persona que me gusta ayudar al prójimo pero lo único que te digo es esto que a mí me gusta ayudar a todo el mundo y a nosotros nos gusta ayudar pero ahí tenemos también el problema de Palestina con lo que están haciendo también muchos como es Israel que están padeciendo un día cierto también y eso los olvidamos o sea que es lo que pasa que los ucranianos son gente que ha venido aquí a Canarias de vacaciones y eso ahora lo vamos a padecer yo me siento la verdad frustrado y esto como se suele decir más pronto que tarde y lo digo tal como lo siento es un ciclo que acaba y empieza otro tal y como te digo acabas de nombrar acabas de nombrar precisamente a un pueblo que se cree elegido que es el pueblo judío y y y estás de alguna manera ratificando lo que yo te estaba comentando es decir no podemos discriminar a ninguna persona por razón de la raza ni siquiera ni por su creencia tampoco que ya no existe ideología porque estamos estamos inmersos en un capitalismo liberal que lo que impera es la economía nada más y la persona ha pasado un segundo término entonces no se puede no se puede estar con ese planteamiento hay que ayudar a aquel prójimo que lo esté pasando peor y en este caso yo creo que nadie lo está pasando peor que los señores que están en la guerra vale totalmente totalmente de acuerdo con tu argumento y te apoyo y lo comprendo y lo entiendo pero esto lo que está pasando en el mundo son cuestiones políticas económicas y comerciales porque lo que pasa que nosotros los europeos y los americanos le hemos dado todo el poder a esos países que están muy lejos y la economía es muy barata y aparte de la mano de obra también como en China y ahora resulta ser que toda la economía europea y todo lo comercial se lo hemos dado a ellos y ahora lo vamos a padecer por eso digo que esto es un ciclo que termina y empieza otro tal y como lo pienso y como te lo digo públicamente en este medio y yo quiero ayudarle a todo el mundo pero que es lo que pasa el problema es el siguiente que cada uno va por libre y eso es triste y lo que ha pasado hoy por hoy es que las naciones como la comunidad europea porque antes éramos comunidad europea para ciertas cosas y ahora parece que los han unido más porque precisamente ahora los gobernantes europeos se van a rearmar van a coger y van a hacer el 2% para rearmarse cosa que España no lo había hecho en su debido momento y ahora le están reclamando que tiene que rearmarse y poner el 2% del presupuesto para rearmarse y el propio gobierno por lo veo y por lo que yo escucho y oigo que resulta ser que la mitad del gobierno está de acuerdo con ello bueno pero en cualquier caso hay que recordar que España también es un constructor de armas que vende y demás es decir el armamento está ahí y eso existe desde hace mucho tiempo somos parte del juego para lo bueno y para lo malo miren yo quiero con todo el respeto de los que estamos tratando pero quiero que reflexionen con respecto a una cosa cuando ustedes van a un hotel cuando llegan al hotel por fuera se han dado cuenta lo que hay por fuera lo que hay por fuera es unión una bandera de Suecia una bandera de Inglaterra una bandera de Alemania de Francia de Bélgica de Finlandia de Rusia de Ucrania señoras señores el turismo es uno de los mejores vehículos para hacer que los pueblos sean libres y que tengan claro que estamos hablando como decía Juan Manuel de aquellos que tienen los pobres que están dentro de esa otra parte que no se ve pero es injusto también decir que no hay gente que le haga caso yo tengo un hombre conocido que ustedes también seguramente Pepe que lo conoce que es Ale Abrante un chiquillo que es diácono y ese chiquillo cuando llega la época de vacaciones y cuando cobra el doble sueldo el doble sueldo lo lleva lo ingresa y va y se lo lleva a esa gente no solamente es cuestión de que vaya a verlo como misionero sino que les lleva les da está allí dando clases sus vacaciones son para trabajar para ellos y como él mucha gente no solamente religiosa cuidado de médicos sin frontera de Cruz Roja estudiantes es decir lo que uno quiere es que a mí también me gustaría que se solventaran una vez que se solvente el tema de Ucrania también se arregle lo de Mali y se arregle lo de Senegal y todos esos todos esos reyesuelos que matan a la gente que trafican con órganos de niños que estamos hablando de burradas contrata de blancas que la mujer aquí todo el mundo embovecido con las con las telenovelas turcas y después resulta que en Turquía ahora le pegan una mujer no sé cuántos pues digamos que latigazos por ser infiel o por bueno estamos hablando de una carencia de libertad y no podemos ser hipócritas esa es la palabra ser hipócritas no se puede ser uno ah bueno pero sí pero es que bueno sí es que siempre ellos acaban de morir morir 45 personas en una padrera y ya se sabe que ese transcurso que viene hasta Canarias ya saben que es para darle de comer a los tiburones así de claro entonces claro es una de las cosas que yo quería dejar pero poniendo la semillita del turismo y sobre todo de nuestro querido Puerto de la Cruz no queriendo parar de forma inmediata lo que vamos a hacer pero si entramos por ese detalle vamos a estar hablando obviamente y vamos a dialogar y a discutir en el buen sentido de la palabra unos y otros pero también al chicos a lo que es en sí ¿qué opinas de eso Mateo? ¿el turismo es o no es un crisol de cultura y también de paz y de unión? totalmente de acuerdo Isidro es más es que gracias al turismo se mantienen los países se mantienen los pueblos se mantienen las ciudades es que es inevitable esto es algo que trae una riqueza que no solo se sirve aquel que está trabajando en el turismo sino todo el entorno es una cadena es un eslabón y desde que se rompe un eslabón la cadena salta por lo tanto ahora si la guerra continúa imagínense ustedes la que podría pasar en Canarias o sea ya no tenemos plataneras que cultivar ya no tenemos a las personas que se dediquen como antes al campo no solo en Canarias sino a nivel nacional el otro día lo estaban hablando ahora resulta que la otra noche estuve viendo un programa donde veía que las mujeres las mujeres estaban yendo a poblar esos pueblos abandonados porque nadie quería arar las tierras ni trabajarlas ni nada y se han convertido en unas trabajadoras increíbles del campo que conocen a la perfección todo lo del campo que los hombres pues la habían dejado abandonado pero todo esto va relacionado una cosa con la otra fíjense ustedes los gobiernos no han comprado armamentos nuevos modernos ni se han actualizado tanto como hacían antes que antes tenían unas partidas enormes enormes y ahora no las tienen ¿por qué? porque esas partidas ahora se han repartido en otras cosas más necesarias porque ninguno ninguno de los que están en la Unión Europea ahora mismo y creo que fuera de ellas también están pensando en una guerra ni contra este ni contra él ni contra el otro porque siempre quieren buscar con el diálogo la solución como personas que somos tenemos que dialogar y si hay un malentendimiento o tú crees que aquello es tuyo y no lo tienes y lo debes de conseguir pues siempre hay que dialogar y hacerle ver que esto es de otra manera que esto no es como tú crees es como creamos los demás y como lo dice la historia entonces esta es una cuestión que políticamente hablando Rusia el peligro que tiene Rusia por lo que yo veo con este tema es que si entra en la Unión Económica Europea Ucrania va a tener al ejército americano en las puertas de Rusia ¿entiendes? con los de la OTAN y con todo entonces todo esto es un peligro que ellos y ellos no los quieren tener ahí ellos no quieren es que la principal petición es incluso que no entren en la OTAN que no entren que no entren en la Unión Europea eso está clarísimo pero yo sí estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices con el tema de las banderitas y todo lo demás porque gracias a Dios nos hemos trabajado mucho muchísimo para conseguir lo que tenemos y lo que somos en el mundo hablando desde el punto de vista turístico hay que ver y valorar todo aquello que se ha logrado y que no se puede perder ahora de la noche a la mañana por un conflicto de este tipo yo soy partidario de que se dialogue y que se llegue a un entendimiento y que sabemos que hay otros puntos del mundo donde está caliente pero son cosas que no la podemos evitar nosotros no podemos pero sí tenemos que abrirnos y ayudar a esa gente que ahora mismo lo está pasando mal porque es una guerra que no han buscado es otra cosa totalmente diferente y que te tocan la puerta de buenas a primeras yo escuchaba a mucha gente ahí que decía pero si ayer mismo estaba mi vida normal y hoy no tengo vida no tengo casa no tengo una cosa este espacio radiofónico se llama Tanemir Tanemir pero es Tanemir como dice Pablo de Luca Canario Tanemir es gracia yo Pepe en el propio salón del comedor o en el hall de los hoteles lo que sea cuántos taksamiket cuántos thank you thank you merci beaucoup gracias spashiva a ver spashiva que eso es en ucraniano spashiva y spashiva que es en ruso se habrán oído y tantos otros idiomas esas gratitudes y esos parabienes que esa unión nunca nos falta a los canarios y especialmente aquí en la ciudad turística bueno normalmente es lo que se está tratando lo que acaba de decir también en parte es el compañero Mateo yo recuerdo cuando yo trabajé en uno de los restaurantes en el puerto que era con sus banderas por fuera y me llegaron a hacer esa pregunta que por qué tantas banderas y yo le decía que representaban a cada país y que muchos todos los países de aquellas banderas entraban a aquel restaurante porque tanto como tú tú lo hubieras dicho antes la bandera danesa la bandera noruega la bandera finlandesa Alemania Suecia y y cómo no ese servicio que había que de eso lo sabe Mateo perfectamente yo digo que esto que no se pierda y lo que se está perdiendo realmente pues notamos el turismo notamos el turismo que va mermando si a esto no se le buscan soluciones a corto plazo lo vamos a notar porque ya lo estamos notando y la verdad hay que abrir fui a abrir la puerta los que me vieron que salió hay que abrir la mano un poco más porque hay muchos sectores que están pagando la verdad con creces todavía lo del COVID lo de la pandemia y yo pienso que si a un estadio de fútbol la capacidad de aforo se le permite al 100% a un hotel que se le permita ya un poco más y darle a abrirle la mano y también a los profesionales que se le pide mucho a los profesionales pero también la patronal tiene que aportar su granito de arena y ahora esto está apretando duro porque ahora mismo ya los certes han terminado no todavía no están prorrogados se prorrogó un mes más pero esta mañana me han dado la noticia de que se está estudiando de que el próximo ya no sea el 100% del ERTE sino el 50% y que están luchando los sindicatos para ver si logran que les den el 70% porque ya va bajando ¿te acuerdas que lo comentábamos hace muy pocas semanas Isidro que hasta cuándo se podría seguir con el tema de los ERTE porque esto no hay Dios que lo aguante de dónde van a sacar este tanto dinero para pagarle a tanta gente por lo tanto si esto sigue como va y encima los ERTE bajan o incluso ya se cancela imagínense ustedes de lo que estamos hablando aquí del hambre que va a pasar si habrá tantos canarios con tanta pobreza que yo lo hice esta mañana contigo y sinceramente lo digo imagínense ustedes a dónde podremos llegar si esto se cumpliera tal y como dice bueno termina Pepe lo que quería decir es que yo claro yo entendí que ella finalizaba yo entiendo entonces que es el 31 de marzo y yo de más prórroga la verdad que no tengo conocimiento lo que sí tengo conocimiento es de que lo pensaban de bajar como bien dice Mateo del 100% al 50% si están luchando por un 70% eso hay que verlo todavía si esto se va a cumplir pero que está mermando el turismo y más con esta guerra que tenemos encima la gente coge hasta miedo de visitarnos en la isla y esto yo siempre recuerdo a los mayores en aquella época cuando decía ahorren ahorren porque no se sabe la que puede venir y la que se nos viene encima pues ya la tenemos encima y como se suele decir el que no se ha escondido tiempo ha retenido pero que esto el mal no es para el que haya ahorrado y tenga prioridad de coger mil euros y solvente aquel problema sino el mal para todos en general porque todos sufrimos este mal bueno vamos a ahora también si les parece no sé yo les expongo si quieren hacerlo el que hablemos también el puerto de la cruz tiene noticias que yo creo que son positivas desde el punto de vista de esa reunión con el alcalde con la autoridad portuaria por otro lado responsables de puertos de España y después por otro lado también lo del tema de Punta Brava hay un par de cositas ahí y yo sé una persona yo sé que es su trabajo y que mucha gente dirá bueno pero el trabajo va por un lado pero también sé la educación el servicio público a una persona que trabaja como yo y como muchos otros como es el caso de Juan Manuel para el servicio del ciudadano un servicio público a nosotros siempre se nos dice que cumplamos con una serie de normas pero hay veces que lógicamente tú te entregas mucho más allá y ese es el caso por ejemplo lo digo yo no lo digo yo Juanma lo dicen varios vecinos de Punta Brava tanto para ti como para tus compañeros de la policía local que bueno que están viendo ahora con buen criterio el que se les venga ojalá que sea verdad que todos esos planes que vengan para Punta Brava sean efectivos sobre todo incluso para algo tan sencillo como puede ser las carreteras que aquello está fatal entonces ustedes que siempre han estado por allí con sus motos y palpando el día a día saben de esas necesidades de Nuevo Juanma está claro está claro y ya hemos dicho aquí en otras ocasiones que la primera crisis del 2008 supuso y en el puerto incluso un poquito antes porque por una gestión económica entramos en una crisis en la que prácticamente los servicios los servicios públicos quedaron muy muy mermados y entonces eso ha repercutido y date cuenta tú otro aspecto es también el tema del trabajo de los trabajadores que se van los trabajadores de los empleados públicos y se van amortizando las plazas y van desapareciendo y se tiene que cubrir el mismo y bueno eso se ha intentado arreglar con la concesión de empresas empresas concesionarias que han empezado a prestar los servicios y es una labor de décadas porque date cuenta tú que ha habido unas carencias durante un tiempo muy prolongado y eso no solo ha repercutido a Punta Brava a casi todos los barrios del puerto de la Cruz y poquito a poco se tiene que ir de alguna manera jaletando pero que luego si encima no vienen las sucesivas crisis estas que no han venido pues ya me dirás tú cómo puede salir y puede haber incluso gestores o gobernantes que tengan un buen y buena intención para sacar a la localidad de esa crisis pero claro cuando todo viene en contra es muy difícil que ya lo estaba diciendo Mateo antes con el tema del turismo por ejemplo yo no quiero ser pesimista tampoco y hay que agarrarse a una esperanza también a una esperanza que nos dé esa salida y esa esperanza pues se plasma como decía yo antes en aquellas personas que de una forma altruista muchas veces intentan el hecho que tú comentabas de ese diácono que utilizaba sus nobles pagas para ayudar a los demás y eso es de lo que se trata no de las otras conductas que estábamos describiendo antes de ese egoísmo de acaparar de querer tener y que desgraciadamente si nos fijamos vivimos en un mundo globalizado en la que desgraciadamente el capital cada vez se va concentrando más en determinadas manos y son menos los ricos y más los pobres incluso yo te diría que ha habido un detrimento muy grande de la clase media y que eso es importantísimo para el sector que estamos tratando del turismo porque si no hay recursos obviamente tú no vas a viajar y tú los ponías muy bien es decir con el ejemplo de las banderas en la puerta de los hoteles y era un poco a lo que yo apelaba que quizás Pedro antes no me entendió de que estamos en un mundo globalizado y tenemos que pensar en una unidad no ya en países porque eso mira lo que nos lleva mira lo que la ha llevado a Cataluña por ejemplo con la crisis que tuvo entonces hay que pensar en global y después hay que pensar en el prójimo y eso desgraciadamente no está primando porque estamos priorizando la economía sobre todo y después el turismo tiene un aspecto también muy importante y es que si tú viajas te da la oportunidad de ver otras formas de ver la vida otras percepciones de cómo afrontar la vida y te hace te enriquece como persona también yo a veces y no quiero con esto tampoco poner mal a los peninsulares que nos visitan por ejemplo sobre todo aquellas personas mayores del incerso una persona cuando es mayor ya es una persona que ya está cultivada que ya se supone que ha agotado o está agotando su ciclo vital y ha aprendido porque la vida es un aprendizaje y te das cuenta que comparándolos muchas veces con nuestros mayores canarios el mayor canario que a veces también lo intentamos ridiculizar llamándolo mago y demás tiene un sentido como muy agudo y que eso le vale como experiencia en la vida a veces vienen señores de pueblos de esa península profunda interna de esos pueblos apartados que están llamando a la península vaciada porque se está yendo todo el mundo a las ciudades y ve uno que no se sabe manejar que no sé vienen a un hotel de todo incluido y se creen que todo es gratis incluso cuando salen del hotel o que son cuestiones que te van a entender que esa persona de alguna manera no ha tenido las posibilidades o un poco las oportunidades que hemos tenido los canarios por ser un nexo de unión y por ser un lugar cosmopolita y turístico ¿verdad? Sí, lo que quiere decir entonces es que esa unión que se fomenta a través del turismo riqueza para todos riqueza material riqueza espiritual riqueza cultural riqueza democrática es decir tantas cosas que tenemos por ahí Bueno, yo a Pedro lógicamente le tengo que transmitir la misma pregunta y con respecto a esos datos con respecto al puerto de la cruz la importancia está en que vengan proyectos vengan cosas pero que sean materializadas ¿no Pedro? Pues sí efectivamente ya hacemos un borrón y cuenta nueva de lo que lo que nos importa y a lo que importa al norte de Tenerife y a la ciudad turística al puerto de la cruz efectivamente yo lo único que te digo Isidro y a los compañeros que estamos en la mesa como se suele decir de esta maravillosa conversación que hemos tenido y la que tenemos por tener pues efectivamente yo lo único que digo es una cosa y se lo digo tal y como lo pienso el puerto de la cruz es una ciudad turística que fue muy importante en su debido momento que ha sido y que será también importante siempre y cuando quieran los empresarios por supuesto los autónomos los trabajadores y después los políticos porque vamos a ver lo único que yo pido ahora en este momento tan difícil más que nunca a todas aquellas personas del norte del este y del centro de la isla pues que visiten el puerto de la cruz que consuman que el puerto de la cruz tiene sus encantos tiene sus cosas bonitas y sus paseos que también por la costa y también por supuesto el entorno de la cosa que tiene comercial que tiene bastante y aparte de todo esto por supuesto ahora más que nunca necesitamos la gente de aquí la gente de aquí y también que los que los pero para eso Isidro hace falta también una limpieza de mente y una limpieza de la ciudad y también pues ponerla en donde hay que ponerla mantenimiento de las aceras de los jardines del pintado del entorno etcétera etcétera y espero espero y muy mucho que sea así y que lo vayan a hacer así que no esperen para las próximas elecciones lo hacen todo corriendo y pronto sino que lo hagan un día así y otro también bueno yo yo lo que sí puedo decirle yo no solamente en cuanto al puerto de la cruz lo hemos visto y lo seguimos viendo en todos y cada uno de nuestros municipios los ayuntamientos sus grupos de gobierno sean por mayoría o por pacto o lo que sea lo cierto es que quieren lo mejor para sus municipios y entonces yo quiero ahí no es que exculpar sino al contrario quiero ver el vaso medio lleno señoras señores ayude únanse en los municipios al grupo que tienen es lo que decidió el pueblo o lo que hicieron ellos en la unión pero sí le digo una cosa tengan claro quién es quién no es el enemigo quién no es el enemigo tampoco se habla de enemigo de otras infraestructuras porque en primer lugar no pueden ser enemigo o el cabildo o el gobierno de canarias porque lo votamos también nosotros pero eso sí cuidado el ayuntamiento no tiene por un lado muchas veces el poder no tiene la ley de su mano y no tiene los los condicionamientos económicos para afrontar muchas de las obras que sí se hacen se hacen a mansalva en otro lado y no se hacen aquí entonces por lo tanto eso sí quiero poner yo de manifiesto porque esta mañana Mateo si me escuchó pues sabe lo indignado que estaba después de esa entrevista que van ustedes a ver con con pues la asociación de personas con ostomizados cuando te dicen que no puedes tener una tensión como lo han hecho durante 15 años de hospitalización en tu casa para poner tratamientos de quimio o análisis y cosas y hacer un seguimiento porque es que es que duele decirlo vivas más allá del sausal una vergüenza que tenemos los canarios los tinerfeños en donde hay una parte de la población que tiene todas las ventajas y otra parte que tiene todas las carencias y es una vergüenza que eso suceda aquí y que nadie le ponga un parón a todo ello por lo tanto en eso sí que tenemos que nosotros seguir incidiendo y también lo que decía Pedro en parte el hecho de que tenemos que exigir un poquito también pero yo estoy seguro de que Mateo que la gente en el municipio lo que quiere es lo mejor para el municipio y se encargan de o por lo menos hay que exigirle que limpien las aceras que arreglen las cosas y tal pero las sobras grandes las sobras grandes ya todos sabemos lo que pasa Isidro y que cuando llevan muchísimo dinero y pasa lo que está pasando con el tema de la economía de lo que llevamos hablando de que empezamos la tertulia que es lo que pasa que sube todo se encarece todo se encarecen los materiales ayer me contaba un amigo que había planificado el presupuesto de un chalet que le pidió un señor por X dinero y cuando el señor se lo entregó tuvo que ir otra vez a hablar con él para decirle mire lo siento pero el presupuesto este ya no se ajusta a nada es que he ido a preguntar esto ahora para ver cómo estaba actualizado todo y dice mire pero es que los materiales de construcción se han disparado se han disparado el acero está a X lo otro está a X el cemento los bloques empezó a contar que le dijo dice mire el presupuesto es este y esto aquí hay que poner una clápsula que hay que ver los precios que va a mantener el mes siguiente porque esto va a ir subiendo mes a mes o sea prácticamente a diario si no puedes no puedes hacerlo exactamente entonces pues esto es lo mismo todo esto es lo mismo todo esto nos lleva a esto o sea es que hay que tener en cuenta que todos los alcaldes todos en todos los municipios o sea eso tenganlo en cuenta me entristeció esta mañana oírtelo de las torres de Hércules para acá nada y sin embargo y es cierto solamente aclaro una cosa hablamos es que claro como no de acello de esa asociación y la madre de Oliver que cuando estuvo la pandemia hace bueno ya a poco que estuvo el hombre el chico estuvo hospitalizado le hicieron una pequeña operación y demás y que ella preguntó que por qué no podían hacerlo con ese hospital de atención en las casas y le dije ah sí sí como no todo bien y dónde vive usted yo vivo en los realejos ay qué pena nosotros solamente tendremos un alcance hasta el Sausal entonces del Sausal hasta el tanque por este lado y no sé para el sur para cuánto distancia tienen no existimos no somos eso es una vergüenza por eso puse la constitución española y puse lo que nos dice la constitución española que es una vergüenza que hayan canarios de una y de otra categoría de tres capas cuatro capas como antes las misas estamos locos te escuché esta mañana y la verdad que me dio mucha pena oírlo y tenías toda la razón del mundo porque la verdad fue una reflexión muy buena te lo digo en serio que me encantó como lo expresaste y como te salió con sentimiento y sobre todo porque lo sentía por la gente de aquí del norte sobre todo lo hemos comentado aquí muchas veces en la certulia que siempre nos miran con otro ojo no aquí al norte a la hora de hacer una obra vemos que los materiales que emplean en las obras de aquí del norte no son como las que emplean en la laguna o en Santa Cruz ni en el mobiliario urbano es que ya lo hemos comentado siempre para aquí siempre pelean si esto es así no pues tiene que ser un poco menos porque los otros claro ahí es donde entra luego el abaratamiento de lo que hay que colocar porque si tú me quitas yo tengo que bajar está clarísimo ¿no? entonces ¿para cuánto va a durar esta obra? ¿hasta cuándo va a aguantar estos materiales? pues eso es lo que hay que mirar que luego ya se verá con el tiempo ¿sabes? porque el deterioro además estamos en un sitio donde estamos prácticamente rodados de mar por todos lados o sea al salir se lo come todo y eso es indiscutible pero bueno ahí quería dejar también por lo que tú comentabas del tema de los municipios de que a todos los ayuntamientos a todos los alcaldes y yo estoy seguro que todos los concejales quieren luchar para mejorar todo lo que hasta ahora no se ha podido hacer hay que ser consciente que en el puerto durante 20 años no se movía una piedra se afaltaron muy pocas calles y sabíamos cómo estaban todas las calles sabemos cómo está todo el mobiliario urbano cómo están todas las farolas del municipio hay aceras que lo hemos hablado que con el plan de Zapatero fue cuando arreglaron todas que las pusieron ¿se acuerdan ustedes? por todos los sitios bueno pues que hay un montón de losetas sueltas que unas las han virado boca abajo porque a la hora de caminar pues era peligrosa se adivinaba el pie a las personas que mancha todos los pantalones exactamente cuando llueve cuando llueve el agua se queda en posada debajo y cuando pisa te salpica todos los pantalones los zapatos no podemos pensar que esto un gobierno en cuatro años lo puede arreglar al cien por cien y que hay que tener mucha paciencia y ser consciente de que hay que valorar lo que se está haciendo ya sea mucho ya sea poco pero que hay que ir llegando a una línea para ir mejorando para ir siempre cambiándole ese aspecto a la ciudad y yo creo que se ha trabajado se ha hecho un montón de cosas en el puerto y en Los Ralejos que también es un municipio que a mí me ha encantado cómo ha crecido aunque tengamos aunque tengamos que ir a la justicia la montaña yo te digo sinceramente que aquí en el valle el ayuntamiento de Los Ralejos ha sido uno de los que más ha cambiado de lo que más oferta le hace a sus ciudadanos porque hay mucho mucho deporte y la verdad que el concejal de deporte hace hay muchas competiciones ayuda a los deportistas la radio pues para que ustedes vean es que todas estas cosas por eso mismo entonces si hay un equipo como este del que estamos hablando en Los Ralejos que no lleva cuatro años que ya lleva más años entonces ahí tenemos que ver y tenemos que aprender de esa evolución de Los Ralejos los que estamos en el entorno los que estamos alrededor de ese trabajo que hay que dar un trabajo continuado que hay que dar alguna oportunidad más para que esto pueda continuar avanzando y cambiando ese aspecto de la ciudad y convertirla en una ciudad moderna y atractiva aparte de cosmopolita que es que saben lo que pasa a los políticos de Santa Cruz cuando vienen aquí no, al puerto no le hace falta nada porque el entorno que tiene natural es maravilloso y tal y cual y tal o sea nos venden una milonga que te cambas y después los hierros oxidados las cosas cayéndose al suelo un edificio ídolo que es una vergüenza la propia baranda que tú comentabas últimamente de arriba de Martianes cuánto hace que se puso bueno a mí Pepe yo sé que que todo quiere lo mejor para el pueblo pero hace falta un poquito yo dije yo antes lo del concejal del norte que dijimos el otro día un defensor del pueblo esta mañana lo volviste a repetir claro que sí porque es una idea y como dije yo en su día esas ideas como decía don Elpidio Hernández todo te hay que decirlas Isidro que tú eres una persona que no te encochinas que no te la haces mía mía sino que tú dirlas y yo lo estoy haciendo mientras pueda pero que es eso Pepe tenemos que tener gente y claro todo el mundo me va a decir claro ahora ya suelta Isidro porque Manolo Domínguez pues mire pues sí pues tenemos el cuarto de baño en la playa del socorro por la insistencia de Salud que se enfadó que sacó adelante con la asociación y al final don Manuel Domínguez en el parlamento pues lo defendió ahora tenemos a Fillo ahora tenemos a Benito tenemos a un montón de gente que está concienciada y ahí en muchos otros sitios que van a tener una presentación en Gran Canaria y a nivel español es una de las asociaciones más esperadas pero eso sí porque partió del pueblo y de la necesidad como dice Salud pero después tuvieron que se lo tuvieron que trabajar pero ahora mismo los políticos van con ella pues de esa manera hace falta gente tan bien comprometida de cualquier partido de cualquier sigla que lo hay yo lo que pienso sobre esto es que de todas formas cualquier político que esté tanto o sea a nivel de España como a nivel local aquí en esta zona nosotros también en los reales o Puerto de la Cruz y Grotava han cogido mucha experiencia y han tomado buena nota de los errores porque yo creo que la única solución es si estás ahí para eso el ciudadano ha votado para eso tienes que notar su labor tienes que notar por ejemplo todo lo que se va evaluando y lo que se va haciendo yo lo tengo por referencia como bien ha dicho Mateo mi municipio mi municipio de mi lo cuento a nivel de la edad que tengo mi municipio ha cambiado muchísimo pero muchísimo y muy moderno de hace un montón de años hacia acá y claro a un alcalde que esté en cualquier municipio no se le puede pedir peras al horno porque un alcalde está a los cuatro años y a los cuatro años cuando realmente se está ejecutando un proyecto de envergadura es cuando entra otro y dice no no me gusta este proyecto y ya es se está derrochando capital con estos problemas nosotros tenemos una experiencia y sobre todo Mateo sabe mucho más hacia el respecto en el puerto de la cruz con los planos del muerde yo no sé cuántas veces se han ejecutado planos para el muerde del puerto de la cruz que me muero y no lo voy a ver pero bueno también quedan mis nietos mis hijos y espero que a largo plazo no porque lo vean los míos es que es una ilusión que tienen los ciudadanos del puerto de la cruz señores que son los ciudadanos que lo viven lo han sufrido sobre todo el pescador a donde en el muerde del puerto de la cruz hoy en día en la actualidad lo único que está es para sacarle una fotografía en los dos puestitos del pescado porque incluso con este tiempo y como ha estado la mar ni pescado ni pescadores bueno tenemos que terminar porque es una hora y ya no puedo seguir más porque también tenemos ahora después ese homenaje al amigo Manolín el bolquete de música y uno tiene que transponer también para lo que les decía y entonces pues claro quiero agradecerles a ustedes no sé mira a mí se me ocurre que este medio de comunicación esta nave de la Enterprise como digo yo que parece una nave parece el halcón milenario bueno pues tiene tiene muchas banderitas por fuera debería ser como el cabildo tener todas las banderas de la isla todas no solamente unas y otras no pero nosotros desde aquí hoy si quiero poner esas banderitas de todas desde el Sausal para acá me dolió muchísimo que acotaran la libertad y sobre todo la salud cuánta gente habrá muerto en esos 15 años sin haber recibido esos parabienes que recibieron otros vecinos de Sausal para allá cuando tú intentas dividir y poner una franja porque no tienes personal pues contrata más personal porque es que una consejería de sanidad es para todos los canarios no para los que vienen del Sausal para allá y los que vienen para acá no eso me parece una vergüenza y me parece a mí de las peores noticias que yo he recibido en 30 años miren lo que les digo en 30 años es una burrada eso que se celebren 15 años de esa particularidad del hospital universitario de Canarias de atender a las personas que tienen enfermedades crónicas incluso tan graves como el propio cáncer y que aquí no venga nadie porque solamente tienen hasta el Sausal asignado del Sausal para acá no viene nadie eso es una vergüenza que yo creo que debería estar en las primeras páginas de los periódicos y espero que esté dentro de poco para que la gente lo denuncie y no tengo más tiempo para ofrecerles en el día de hoy pero sí quiero agradecerles el que estén conmigo en esto y con toda nuestra audiencia hay mucha gente detrás que piensa que lo mejor es hablar de las cosas y sobre todo pues darlas a conocer y siendo críticos constructivos con todo ello ¿de acuerdo? así que a Juanma también a Pedro a Mateo y a pues también Pepe muchísimas gracias por estar aquí a Pepe especialmente a todos los que son padres también por supuesto y que quieren a sus hijos y quieren a sus ahijados y que quieren a todo el mundo al pueblo también Juanma porque eso también en cierta manera el querer a los vecinos es también tener esa capacidad de entregar todo ese amor les quiero desear un feliz día a Pepe también por ser José y a Juan Manuel y a Juan Manuel claro claro y a tanta gente que lógicamente pues vive ese sentido de construcción que es lo que queremos todos construir y no destruir que para eso ya hay muchos putines por ahí que no es el único nada muchas gracias yo desde aquí quiero decir que para mañana para mañana felicidades a todos los padres y a todos los compañeros que son padres muy bien Pedro venga Pepe nada quería decir que como mañana igual no lo puedo hacer todos uno por uno desde aquí quedan todos saludados y felicitados todos aquellos que se por nombre llevan Pepe y José claro por partida doble y también como no a las señoras que se llamen Pepas Pepitas etcétera y demás efectivamente muchas gracias Pepe muchas felicidades también como digo también a todos y seguimos la semana que viene esperemos no sé si Juanma podrá estar o no el lunes y tú me dirás Juanma el lunes el lunes nos oímos Pepe digo e Isidro seguimos hablando ya sabes que puedes venir que si quieres puedes venir y mira y ya que y ya que Mateo introdujo el tema de la arquitectura también y del mobiliar y todo eso me gustaría si ya hay posibilidad de que fueran dos personas de llevarte a una persona que sabe mucho del tema pues bueno cuando quieras Francisco Abrams y que y que nos puede ilustrar mucho sobre el tema de la arquitectura y sobre todo lo que ha pasado en el huerto y cómo se recurre a veces al exterior pues ya hablamos de todo ello de acuerdo muchas gracias a todos y no me voy sin sin felicitar a la a la a la villa de la a la villa de la matanza de acentejo porque ahora el municipio es también histórico le han concedido la categoría de histórica así que pues fíjense ustedes felicidades muchas gracias felicidades a todos feliz día al padre buenas tardes y buenas noches hasta otra semana gracias